El lupus es una enfermedad que se presenta cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca tus propios tejidos y órganos. Enfermedad autoinmunitaria. La inflamación que causa el lupus puede afectar distintos sistemas y órganos del cuerpo, incluso las articulaciones, la piel, los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazón y los pulmones. El lupus puede ser difícil de diagnosticar porque sus signos y síntomas generalmente son similares a los de otras enfermedades. Los signos y síntomas del lupus que tengas dependerán de los sistemas del cuerpo que se ven afectados por la enfermedad. Los signos y síntomas más comunes incluyen fatiga, fiebre, dolor articular, rigidez e hinchazón, una erupción en forma de mariposa en el rostro que puede abarcar las mejillas y el puente de la nariz o erupción en el resto del cuerpo. Lesiones que aparecen en la piel o que empeoran con la exposición al sol. Dedos de los pies y de las manos que se vuelven blancos o azules cuando se exponen al frío durante situaciones de estrés. Falta de aire, dolor en el pecho, ojos secos, dolor de cabeza, desorientación y pérdida de memoria. Por lo anterior, Alejandra Castillo, quien es paciente de lupus y parte de la asociación El Despertar de la Mariposa AC, habló sobre esta rara enfermedad. Bueno, esta enfermedad pues sí es bastante complicada ya que pues nuestras defensas nos atacan en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No tenemos una razón por la cual nos ataque y no hay un diagnóstico pronto muchas veces. Tampoco hay cura. Tenemos tratamientos de mantenimiento, digamos, que nos permite poder tener una buena calidad de vida. Pero para esto hay que educarnos, hay que conocer la enfermedad, hay que seguir los tratamientos. No vamos a poder llevar una vida, digamos, normal o conocida como normal porque requerimos muchísimos cuidados, muchísimos tratamientos a la par de por vida. Pero que se puede, que se puede, que no se dejen vencer, que no se, no dejen que el lupus los defina. Que luchen hasta donde más puedan y que no tengan miedo de enfrentarlo. Asimismo, Castillo invita a que lo sigan en sus redes sociales, que se encuentran como El Despertar de la Mariposa AC o como Alincast, que es su página personal donde la pueden contactar y ahí preguntarle sobre alguna duda o curiosidad sobre lupus y sobre todo cómo vivir con este padecimiento. Claro que sí, por el momento voy a dejar de lado la asociación porque evidentemente estoy dando esta entrevista de manera personal y como coordinador de estos eventos y que también la asociación pues está un poquito, pues sí, en un sentido de desconocimiento de todo esto porque pues no sabemos qué, qué pasó y no podemos tomar una responsabilidad, ¿no? Pero me pueden contactar en mis redes sociales como Alincast y pues bueno, ojalá que estén pendientes de todo lo que se vaya a venir en estos días futuros con el Lupus Fest. Con información e imágenes de Luis Castillo para ICTV Puebla.